aplicadas. No es una herejía política la que acaba de decir. Bueno, pero es la realidad, porque si tú tenés Estados Unidos con todos sus defectos, porque tiene un montón, sobre todo en política internacional, donde nos acabamos la entrevista y no terminamos, pero tiene un montón de cosas positivas. Dígale eso a Maduro. Pero no lo conozco, es decir, yo, ¿por qué se lo tengo que decir a Maduro, verdad? Pero lo puedo decir aquí en televisión a los salvadoreños y se lo están escuchando la gente de mi partido, lo he dicho en privado y ellos están, muchos de ellos están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Como repitiéndole y subrayándolo, ¿Estados Unidos podría ser el ejemplo para la izquierda del país? ¿Lo podemos decir de esa forma? No, en muchos temas, en muchos temas, y para no sacarlo de contexto, en muchos temas Estados Unidos pudiera ser ejemplo para la izquierda en El Salvador, para que la izquierda utilice de ejemplo en El Salvador. Por ejemplo, el seguro de salud universal. En El Salvador no tenemos un seguro de salud universal. No lo hay. Aquí tenemos 800 mil personas que gozan de seguro social, con sus deficiencias, grandísimas, pero encima de eso solo son 800 mil. ¿Y qué pasa con los otros 5 millones? No gozan de la prestación del seguro social, que ya por ser deficitario. En Estados Unidos tú tenés seguro de salud universal, no es perfecto, pero es mejor de lo que tenemos aquí. La inversión en educación, por ejemplo. Sabes que solo la Universidad de Harvard, que por cierto es una universidad progresista, la derecha en Estados Unidos, no creas que le gusta tanto lo que demanda la Universidad de Harvard. Solo la Universidad de Harvard tiene un presupuesto de 60 mil millones de dólares. ¿Es privado, es público? Es privado. Es privado, pero es de economía pública. Es decir, no hay como un dueño que se lucra de la universidad sin fin de lucro. Y recibe subsidios del Estado también. Y tú tenés una universidad que tiene más presupuesto que todo el país. Es decir, El Salvador incluyendo embajadas, consulados, ministerios, secretarías, descentralizadas. El presupuesto de Harvard es mayor que el presupuesto del Salvador. Exactamente. Solo el presupuesto de la Universidad de Harvard. Entonces, ¿podemos hacerlo? No. Pero nos puede servir de ejemplo para decir que tenemos que incrementar el presupuesto de educación. Que es bajo, por cierto. Claro. En Estados Unidos, si bien no es el paraíso progresista del mundo, y habrán otros ejemplos mejores, para no sacar de contexto lo que dije, pero en Estados Unidos, el que tiene más, sabe que tiene que pagar más impuestos. Es más, Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, él mismo ha dicho que se deben incrementar los impuestos a las personas como él, para que Estados Unidos salga de su crisis económica. Aquí yo no veo empresarios, o por lo menos no los de las gremiales, diciendo que se les deben aumentar los impuestos. Todo lo contrario. Medio huelen que el gobierno viene con alguna medida y ya todo el mundo salta y se empiezan a tapar las bolsas y no, no, que no nos toquen, como que no se dieran cuenta que al final todos vamos en el mismo barco que se llama El Salvador y que si al final todos sacamos este barco adelante, todos vamos a ganar empezando por los mismos empresarios. O los empresarios, bueno, habrán algunos que sí, pero la gran mayoría de empresarios se beneficiarán de la inseguridad. No. Estoy seguro que no.